Siempre yo entiendo su enojo, inclusive a la larga toda esa situación a mí me ayudó para tocar fondos emocionales y de otras cosas. ¿Estaba tan equivocada tu vieja? En algunas cosas sí, en otras no. O sea, estaba enojada, yo entiendo su enojo. Olvidate que lo dijo a lo bestia, ahora me estoy acordando de todo. Bueno, pero no me puedo olvidar de eso y no me puedo olvidar que ella, para hacerme una especie de interés, yo, si querés, hablamos seriamente y te cuento. Yo estuve complicada con la falopa, con la droga. Eso es así, eso es verdad. No es verdad que yo descuidaba a mi hija, que tenía las persianas. O sea, un montón de oscuridad que ella, sí es verdad que el día que yo entregaba a mi hija con su papá, yo hacía cualquier cosa y no atendía los teléfonos o estaba mucho más irascible o un montón de cosas que le pasan a una persona cuando está en consumo, digamos. Imagínate, para una persona con problemas de adicción, digamos, la negación es una parte fundamental de la enfermedad. Te cuento porque estoy hace más de un año y medio en recuperación y sé de lo que te estoy hablando. Entonces, cuando alguien te expone, imagínate que ya una intervención con tu familia, esas cosas que se hacen, son duras. Imagínate frente a millones de personas, yo la verdad estaba metida abajo de mi cama drogándome más que nunca. A mí, en ese momento, no me ayudó para nada. O sea, la salida en ese momento fue la parte más. Sí, me dolió porque me dolió que los medios lo apoyen, me dolió que vos hayas permitido que venga acá teniendo hijas chicas y sabiendo que eso a un hijo no se le hace por más enojado que uno esté. Y yo siempre se lo digo a mi mamá, eso igual me ayudó a tocar fondo y a meterme en recuperación a la larga. Pero la verdad para mí fue una traición de los medios, todos los medios hablando de cómo me drogás y me drogás, sin tener idea de cómo eran las cosas, sin pensar en mi nena que tiene seis años y que iba todos los días al colegio, sin pensar en que si realmente yo estaba tan complicada como todos decían, ¿qué carajo me puede pasar? Cuando es todo tan público y tan... Pero tu madre fue la que dijo que estabas muy complicada. Sí, pero uno tiene que tener responsabilidad. O sea, entonces porque alguien... Sí, mi mamá fue la que... No, pero era tu mamá, no era un desconocido. No, no, no. Era tu nieta enojada. Pero todos le dieron el lugar y le daban el lugar un día, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces si me preguntás si me enojo con los medios, y sí, es un arma de doble filo. Te quieren hasta que de golpe pueden chuparte la sangre o hablar de un problema o aprovecharse de que mi mamá se enojó conmigo y mi mamá es vehemente. Y yo la conozco y la verdad me sorprendió que reaccione así en ese momento, pero después me di cuenta que siempre fue así y que ella reacciona así ante los medios. Incluso la entiendo. Claro. Incluso la entiendo. Pero no es por defender a los medios. A ver, ya se hablaba de tus adicciones y todo. Antes en los medios no se tocaba, salvo esa tapa y otra cosa. La verdad lo dejamos pasar. No era un tema que interesaba porque era tu vida privada. Ahora, el día que tu mamá es enojada, además te quiero decir, llegó enojada sin saber por qué. Sí. O sea, te quiero decir esto. No, yo ahora me río porque... Es como el otro día, cuando entra de Iván acá y se sienta. Yo no sabía de quién iba a hablar. Sí. Yo no esperaba que tu vieja, la verdad, además conociendo... Sí, pero eso fue un día. Vino como tres, cuatro veces. No, acá vino esa vez y después sí se distorsió por todo lado. Y la última vez que vino, se pusieron a hablar de algo como más en tono de chiste. Me acuerdo que fue como dentro del enojo... Empezamos a joder más. ...del papel higiénico, que yo le he dado papel higiénico. En vez de decir, mamá, te voy a decir una cosa. Esa idea me la diste vos un día que no iba a hacer billetas en mi casa. Así que... Basta, mamá. No, y la verdad te digo, a mí no lo podía creer. No podía creer que hace tres días era... Ay, pobre Sofía, se está muriendo y ahora estaban cagándose de risa.